Bueno, ahí tú. El señor Olmedo Cava también pasa a un puesto, al INDRI, ¿verdad? Al INDRI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Nosotros queremos plantear lo siguiente, la siguiente cuestión. ¿Qué pasa cuando un diputado o un legislador o una persona es electa por el voto popular, por la gente, por los ciudadanos que quieren que ese ciudadano sea el que los represente? Yo le pregunto a usted, amigo televidente, si usted votó en Santo Domingo en la circunscripción número 3 por Josefina Castaño, si usted votó en la provincia de Duarte por Olmedo Cava, ¿a quién se supone que debería de ser ese puesto? ¿Qué es lo que corresponde según el artículo que establece cómo debe de ser, específicamente el artículo 77 de nuestra Constitución? Se supone que el voto es representativo. Tu voto tiene el poder de la elección de quien te representará, en este caso, a nivel legislativo. Si usted votó por Olmedo Cava porque usted entiende que es la persona que la iba a representar, que lo iba a hacer bien, que usted crea que es una persona seria, todas las condiciones o características que usted entienda. Se tiende a dar. Es muy común esta práctica en los partidos políticos que eligen a una persona porque entiende que ese es el que le va a garantizar ese puesto en el Congreso, por ejemplo, que es el caso. Pero ya tienen detrás preparado o saben lo que van a hacer con ese ciudadano electo por la gente de su pueblo. Ya saben que le tienen pendiente o preparada una función posiblemente de alto nivel o un puesto donde pueda tener mejores beneficios, acuerdos políticos, por las diferentes situaciones en que se dan esa movilidad de funcionarios o de ciudadanos que han sido elegidos por el pueblo. Se supone que si mi voto es el que elige a una persona para que me represente, quien debe de tener el poder no es el partido, en este caso el PRM, de decir, no, yo voy a poner a Juan Pérez porque Juan Pérez, tengo un compromiso con él, Juan Pérez aportó tanto para la campaña, Juan Pérez hizo un trabajo político. No. El voto es representativo. Lo más correcto es que se ponga en ese puesto la segunda persona más votada de este partido. Ponemos la imagen de nuevo de Olmedo Cava. El candidato electo, el señor Olmedo Cava, de la provincia Duarte, por la provincia Duarte, ha sido designado en el INDRE. Nuestra pregunta es quién los representará. Se supone. ¿Quién los sustituirá? ¿Quién los sustituirá? Se supone que debe de ser la persona más votada, que me parece que fue Dorina, en el caso del PRM, después de él. Si estamos hablando de que el poder lo tiene el pueblo a través del voto, no un partido político. Ahí lo van a, ahí van a poner a un señor Jackson. ¿Qué se llama? Jason. Eso es lo que se menciona. Pero él no fue candidato. Pero yo no sé quién es Jason. Él es representante de la juventud, del PRM. Pero el PRM debe de tener un poquito de cuidado políticamente. Estamos hablando de la nueva política. Que Jason se proyecte a su tiempo, pero tan reciente, superar a todos los que fueron candidatos. Tú tienes razón, estoy contigo. Y más allá de que él se proyecte, de que sea joven en el mundo político, eso es otra cosa. Estamos hablando de representatividad y podríamos decir de hasta inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque yo no he votado, y no voy a mencionar nombres de que sea Jason, de que sea Juan, de que sea Pérez. Yo he votado por la persona que yo quiero que esté ahí para que elegirle por mí. O no tú, Carolina, corregirte, la mayoría votó. O la mayoría, sí. La mayoría, y de particular, como cada ciudadano que dice yo quiero que sea fulano, pero la mayoría en conjunto, la sociedad. Que este señor tuvo una cantidad de votos importantes que le permitió ser el legislador a nivel de diputación para San Francisco de Macorís y la provincia de Huarte. El PRM, si ciertamente está hablando y está proyectando de trabajar para un cambio político, para la nueva política, para hacer las cosas diferentes, no debe de imponer a unas personas que ellos digan. Someten a la terna, someten a votación a tres PRMistas. Pero se sabe cuál es. Se sabe cuál es. Se sabe cuál es. Es algo como descarado, como ridículo. Y perdónenme el término. Sencillamente, en estos casos, como el de San Francisco de Macorís, que tenemos entendido que fue Dorina la más votada, la que la gente entendía después de Olmedo, que podía representarlos, pues a ella es la que le corresponde. Sí, ciertamente estamos hablando de la buena política y del cambio. Lo mismo con Josefina en el distrito. ¿Quién fue el más votado después de ella? Claudio Camaño. Un joven brillante, con muchísimas condiciones. Un activista político y social. Pero, ¿qué va a pasar? ¿A quién le van a dar ese puesto? Yo le aseguro a ustedes, yo le aseguro a ustedes que, si ciertamente esto se eliminara de darle el poder al partido político, de que elijan al que ellos quieran y no al que la ciudadanía quiera o desee, es Claudio Camaño, que debería de ser, si estamos hablando de lo correcto, de la nueva política, del cambio, a quien le corresponde esa curul en el distrito, en la circunscripción número tres, es a Claudio Camaño. Porque fue el segundo más votado. Es lo mismo que tenemos acá en la provincia. Él es un muchacho con muchas condiciones, él tiene condiciones. Pero lo que estamos hablando... Mira, no quiero ir a la persona directamente, como Francis planteaba en el caso de Jason acá, que es que él se menciona. No es esto lo que quiero plantear. Es el voto del ciudadano, es la elección popular, es el poder que tenemos nosotros los ciudadanos de elegir a quienes nos representan. Y que no debe de ser elección de un partido político, porque a ellos le conviene poner a quien aportó para su campaña, a quien tienen ese compromiso ciudadano porque le llevó tantos jóvenes o porque le afilió a una cantidad de gente a su partido. No se trata de eso, se trata de representatividad. Y eso hay que acabarlo aquí. Que ponen a una persona que le va a garantizar ese puesto, como tú decías, Amado, en el caso de la alcaldía, que el único que podía garantizarle al PRM era Siquio. Aún tal vez sin él contar con las condiciones físicas, de salud, de energía, de edad, de todo lo que podamos decir. Ah, no, porque Siquio le garantizaba que ganara el PRM vamos a ponerlo ahí, pero a los dos años lo cambiamos. Eso no puede ser así. Se supone, entonces, que planteando estas cuestiones de que el partido tiene el poder de cambiar y mover las fichas, el voto de cada uno de nosotros no vale. O sea, tu voto no vale porque el PRM puede decirle a Olmedo Cava, a Josefina, que no, yo te tengo un puesto donde tú tienes muchas mejores condiciones, tienes mejor posición y podrás manejar recursos, podrás manejar personal, podrás manejar empleos. Vete como legislador, propone, sé candidato como alcalde, que después te movemos. Pues entonces, vamos a eliminar el proceso de votación porque el partido tiene el poder de movilizar esas fichas que tú votaste como ciudadano. Se dice que en el momento en que el pueblo tiene poder, en donde las masas tienen el poder de decidir quiénes los representarán, es el día de las votaciones, donde nosotros realizamos el sufragio, donde decimos a quién queremos que esté en cada uno de los puestos públicos. Carolina. Lo que tiene que ver con la legislación presidencial y alcaldías. De cierto modo, se pudiera interpretar que se viola el derecho a elegir, porque el pueblo eligió a Olmedo Cava como uno de sus legisladores y entonces, una vez cambiado y colocado a otro, que el pueblo no lo eligió, entonces se pudiera interpretar que se está violando ese derecho fundamental. Ya el derecho pasó, lo que se está violentando es el dictado del soberano. Por eso, el soberano decidió, pero no el derecho de elegir porque el soberano eligió. Ajá, pero eligió, pero le quitaron lo que eligió. Su mandato que fue... El poder se le es quitado. Sí, o sea, su mandato que fue... Carolina será la diputada, eso es lo que se está violentando. Entonces, ante esto, no es posible. No es posible. Hay que eliminar eso. Pero los legisladores van a hacer que se cambie esto en la Constitución, donde están los diferentes párrafos que establecen cómo deben de ser estas ternas. No lo van a hacer porque ellos quieren seguir manejando eso. Que no, a mí me conviene que Olmedo Cava sea el candidato, porque ese es el que me va a garantizar ganar como partido. Luego lo muevo. Este muchacho Camaño se presentó por una coalición con el PRM o como miembro del PRM. ¿Por qué no es miembro del PRM? No recuerdo, pero si va con el PRM, si va aliado, no recuerdo. Debe ser. Pero si está ahí que sería por el PRM el segundo más votado luego de José Fino. Yo no creo que lo pongan, porque ya el PRM tiene la posibilidad de plantear su ternas. Si lo ponen, pueden correr el riesgo de perder un diputado en el Congreso, que no le conviene a ningún partido al contrario. Y no lo van a hacer porque ellos eligen a quienes le conviene, mueven las fichas a su conveniencia, no a la representatividad. Mi comentario va directamente al poder del soberano, que es el pueblo, que se le es quitado cuando elige a un candidato y es movido por amarres o acuerdos internos de los partidos que ya previamente saben que posiblemente Olmedo Cava iba a tener un puesto en un ministerio importante. Así no. Y nosotros debemos de abogar para que esta práctica se elimine. Tengo una denuncia acá o algo que quiero comentar luego de la llamadita para cerrar. Bueno, adelante. Buenos días. Buen día. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Saludos, bendiciones para todos. Muy bien, gracias. Adelante. El motivo de mi llamada es algo que es inquietante para la República Dominicana. Sucede que el municipio de Castillo, serie 59, está muy fuerte con el COVID-19 y veo que ninguna de las autoridades están haciendo algo a favor del municipio de Castillo. Está muriendo mucha gente del COVID-19 en el municipio de Castillo. Como si el municipio no le importara a nadie y a ninguna de las autoridades, tanto de la provincia de Duarte como del mismo municipio. Todo el mundo está al grito, por favor, el municipio de Castillo necesita ser intervenido. Muchas personas están muriendo de COVID-19. Por favor, necesito que se hable eso en el programa del municipio de Castillo. Por favor, muchas gracias. ¿Quién es el engregado de General de Salud ahora? ¿Dr. Rodríguez? No, no. Entiendo que él sigue como regidor. No, tengo la información de que va a renunciar o renunció para ir a... Bueno, todavía no se ha producido. O sea, eso quiere decir que todavía sigue... ¿Quiénes dan al frente? Bueno, nuestra amiga Vargas. ¿Vargas? ¿Miguelina todavía está ahí? ¿Eh? ¿No la han cambiado a Miguelina? No, Miguelina debe estar ahí y debe estar la militar. ¿Quiénes? Valery, Valery. Valery. Ellas tienen unos nombres iguales. Ellas tienen que mantenerse hasta tanto de cine en a otro. Sí, porque como el incumbente fue ayer. Sí. Se va... Me imagino que eso ya tiene un listado. Concluyo ya, muchachos, diciendo que la representatividad y el poder lo tiene el pueblo, no un partido político. Y debemos desradicar esta práctica que tienen los partidos de ellos, poner candidatos porque le garantiza un triunfo, pero sabiendo ya detrás de cortinas que no irán a representar al pueblo. Los legisladores, si ciertamente tienen interés de hacer un trabajo y una nueva manera de hacer política, deberán desradicar este relajo que vemos cada proceso en cada proceso electoral. Por último, me pregunta alguien por acá. A propósito, tú sabes, Gerlán, porque no tengo el dato. El puesto que ocupaba en Senasa, ¿ya tienen a una persona puesto? Sí, sí. No tengo el nombre específico ahora mismo, pero lo puedo conseguir, pero ya hay una persona que va para Senasa. ¿Que va o que ya fue designada? Bueno, es que hasta ahora yo no te puedo decir de designación hasta que no salgan los decretos, pero ya sabemos de... Porque me informan como que está vacante y hay que destacar que la labor y el trabajo que hizo Fran Tejada es de merecido reconocimiento. No porque seamos compañeros, sino porque es una persona conocedora del tema, honesta, ser y que trabajó ampliamente por esta institución. Y de igual modo nos gustaría que quien llegue a esa institución a nivel provincial y acá en San Francisco como cabecera, pues que haga una labor como la hizo nuestro compañero Fran y que conozca del tema de la seguridad social, que es importantísimo. Ese maldito teórico el diablo es bueno. Sí, sí. A propósito, muchachos, pero Lorenzo, amado, Lorenzo es una persona irrespetuosa. Él no pierde tiempo para llamar y ofender, querer, porque no lo logra. Terrible. Vamos a verla llamar. Increíble. No, Lorenzo es atrevido. Buenos días. Sí. Adelante. Cuidado, señor. Sí, yo quería comentar algo. Adelante. Buen día. Aló. Yo quería decir, me pasaba la larga, pero también. Lo escuchamos. Yo quería decir que eso de su nación que hicieron de nuevo, cada compañía estaba hablando de eso. Esto nunca ha pasado en el gobierno, pero ahora el PRM, no sé, porque comenzando, han comenzado atacando, pero en PLD hizo y deslizos, y nadie decía nada. No entiendes, ahora comenzando con el PRM, lo están atacando, mucho, no sé por qué. ¿El qué? Coge ahí, Carolina, sigue criticando. No es crítica. Ahí te acaban de llamar. No podemos dejustificar una cosa con otra, porque el PLD hiciera esto. No queremos decirlo. No queremos aceptarlo ahora. Tenemos que cambiar. Debemos de erradicar esto. Entonces, ¿usted entiende que está correcto esa pregunta? ¿Tú sabes que esa ha sido ahora la voz cantante de un grupo de gente? No, pero qué relato. Que cuando se hacen críticas, por ejemplo, a las nuevas autoridades, entonces dicen, ah, pero el PLD lo hizo y ustedes se quedaron callados. Es que tú no puedes parar. Yo lo recibo. Qué vaina. Mira, yo lo recibo como que debemos cuidar que inicie y lo haga bien. Es decir, tenemos que cuidar los detalles que pueden trastornar un inicio del cambio. Se supone que hemos criticado por años que las ternas intencionadas se utilizan para eso. Incluso ha habido negociaciones de legisladores comprados. Y lo que uno va a pensar, y el mismo Jackson tiene que pensar, se va a pensar que tú diste un dinero. El mismo Olmedo tiene que pensar que tú recibiste.